¡Bienvenidos a un nuevo vídeo de opinión, más información! Tenemos super bombazo que llega a Lesbos Game Pass, tenemos unos juegos, evidentemente uno que brilla con luz propia, es lo que finalmente habla y hace ese bombazo. Concretamente en el vídeo de hoy, en el vídeo vamos a decir recopilatorio de lo más destacado de la actualidad, os hablamos de algunas de las novedades de Lesbos Game Pass, ¿no? Ya no solo los videojuegos que ya teníamos confirmado para este mes de marzo, sino que por supuesto las bajadas de precio y algunas cositas más, como el cómo se le viene la competencia en un futuro contra estos nuevos protagonistas que vamos a tener más allá e inclusive del propio Project Spartacus de PlayStation. Pues el Game Pass, ni corto ni perezoso, acaba de soltar otra pedazo de bomba en forma de videojuego y encima de Square Enix. Y digo encima de Square Enix, que me parece muy interesante, porque después de los primeros movimientos que hemos tenido en el inicio de año, ¿no? Con Ubisoft, dando un paso adelante con el Ubisoft Plus en la plataforma de Xbox o la compra de Activision Blizzard, eran muchísimos los insiders que intentaban vaticinar que Square Enix iba a tener una unión bastante más contundente y tocha con PlayStation, ¿no? Como para intentar compensar un poco la balanza. Pues en este caso vemos que una de las grandísimas sorpresas, y ahora entraremos a valorar, este Guardianes de la Galaxia como uno de los títulos más imponentes y una de las sorpresas en el apartado AAA, más contundentes también de 2021, por supuesto, me parece un bombazo brutal. Y más después de los últimos meses. Es cierto, totalmente cierto, que si analizamos el Game Pass en clave salida de videojuegos, el mes de febrero ha sido como muy de transición, ¿no? Pero no nos olvidemos enero, que fue un mes impresionante, con títulos de diferentes índoles, tanto acuerdos con Ubisoft para que llegara día 1, es Rambuxis Extraction, o incluso Xenogodys Save the Wall, entre otros, que es un videojuego día 1 muy, pero que muy interesante. Ahora hablamos de un videojuego, por supuesto, de corte independiente. Si nos vamos a diciembre, tenemos Halo Infinite, The Gun y otros muchos más, Mortal Kombat, si no recuerdo mal. También llegó en esas fechas, y por supuesto, esto es un no parar, porque en noviembre teníamos Forza Lesson 5, e insisto, los últimos meses del Game Pass han sido increíbles. Pero ahora, cuando se podían generar un poquito más de dudas, nos llega este Guardianes de la Galaxia, que para mí me parece un golpe sobre la mesa brutal. Porque hemos visto, y en este canal lo hemos hablado, y lo hemos celebrado, ¿no? Cómo parece que PlayStation, con este proyecto de Spartacus, cuanto menos puede traer juegos interesantes día 1, más allá de los exclusivos, ¿no? Shadow Warrior 3 es un ejemplo. Algún otro third party interesante, como puede ser este Crisis Remastered, y en esta línea, en esta dirección, parece ser como que, bueno, sí, PlayStation puede buscar un espacio para tener un servicio, que ya veremos el precio, ya veremos cómo se acaba colocando calidad-precio, pero puede tener un servicio que esté bien, ¿vale? Lo que pasa, dentro de esta comparativa que puede tener, y eso es algo negativo, en términos generales, si se intenta comparar a alguien con el Game Pass, es que el Game Pass siempre se mantiene en unos números, vamos a decir, de 10. Bueno, vamos a analizar, que tenemos muchísimo que analizar en este vídeo, sobre todo en clave Super Bombazo, y sobre todo en clave la llegada de estos nuevos videojuegos. Aquí os coloco en pantalla. Estos son los títulos que se han confirmado para esta primera quincena del mes de marzo. Tenemos este Fly Simulator a la nube, tenemos estos otros títulos que os coloco, por supuesto, también en pantalla, que evidentemente no están a nivel del pelotazo de proporciones bíblicas que podéis ver aquí en la esquina superior derecha de la imagen, Guardianes de la Galaxia. El videojuego desarrollado por Eidos Montreal, una desarrolladora que a mí me fascina. Y ahora vamos a hablar un poquito del juego, vamos a profundizar un poquito en el juego, porque creo que es muy interesante y creo que tenemos que colocar encima de la mesa realmente el título que se nos viene, que es algo muy, pero que muy tocho. Empezamos. Si os hablaba hace poco de Eidos, su desarrolladora. A mí es una desarrolladora que me encanta. Sobre todo en los títulos más recientes, evidentemente podemos hablar de los Deus Ex, tanto el Mankind Debater como el Human Revolution. Y fueron dos títulos que a mí me parecieron muy interesantes con personalidad propia y es ahí donde Guardianes de la Galaxia ha conseguido coger esa esencia y traspasarlo a un videojuego con un corte que puede ser más mediático en base a los personajes de Marvel y también con unos personajes totalmente carismáticos. Ahora os quiero leer el fragmento de conclusiones del análisis de MediStation para que veáis un poco a quién los atenemos con este videojuego, repito, súper bombazo que nos llega al Game Pass en este mes de marzo. Marvel Guardians of the Galaxy ha sido toda una sorpresa. Es sin duda uno de los mejores juegos de superhéroes que se han hecho en los últimos años. Concebido como un título, single player, Eidos Montreal ha logrado captar la esencia de estos personajes y ha construido un universo creíble para ellos. Su naturaleza gamberra se entremezcla con un cuidado narrativo que deja al descubierto las heridas más profundas de los miembros del escuadrón intergaláctico. Todos los diálogos se han cuidado al máximo y lo que es igualmente importante se ha tratado de dar variedad a las conversaciones por lo que las palabras no se repiten de manera machacona una y otra vez. Perfecto. Esto sería, vamos a decir, el primer párrafo. Ahora seguiremos profundizando más en este videojuego y por supuesto en este análisis. Pero fijaros las primeras frases. Una de ellas es Guardián de la Galaxia es una sorpresa y eso lo he dicho yo al inicio del vídeo. Nadie ha dado un duro por este videojuego. Pero lo más contundente que me parece de estas primeras frases es que básicamente es sin duda uno de los mejores juegos de superhéroes que se han hecho en los últimos años. Y en los últimos años hemos tenido títulos tan espectaculares como los Marvel's Spider-Man, de la mano de Insomniang y por supuesto de la mano de Sony. Y si echamos un poco la vista atrás yo creo que la gran referencia fue aquella trilogía de Rocksteady de Batman Arkham. Vamos a continuar leyendo y seguiremos analizando el pelotazo que se nos viene al Game Pass. En el plano jugable no le pesa que no se haya perfilado como un título multijugador cooperativo. No en vano, la posibilidad de utilizar las habilidades de todos los guardianes enriquece la experiencia. En combate Peter Quinn utiliza sus dos pistolas. La munición especial, sus habilidades cuerpo a cuerpo y sus propios poderes. Mediante un menú radial podemos elegir las distintas habilidades del resto de guardianes. Se trata de un sistema de combate no demasiado complejo pero con los elementos necesarios bien combinados lo que permite que las luchas sean muy divertidas. Quizás alguna habilidad de más no hubiese estado de más sobre todo porque sobran puntos de habilidad. Es decir, si analizamos también, nos está diciendo que tenemos un sistema de combate vamos a decirlo entre comillas, bastante novedoso en el cual tú vas a llevar al protagonista, este Star Lord pero que encima vas a poder combinar con las diferentes habilidades de los otros personajes pues que al final el sistema de combate es bueno. Aunque sí que nos dicen que el rebalanceo de lo que sería el árbol de habilidades pues que al final te acaban sobrando habilidades, te acaban sobrando puntos. Eso es lo que nos comentan dentro del análisis pero que en términos generales, tanto a nivel narrativo como jugable el videojuego está bien y eso personalmente se agradece sobre todo para los que amamos el single player. Seguimos. Por otra parte, la exploración diseñada para pensar y utilizar las habilidades de todos los miembros del equipo está trabajada. El juego incluye minijuegos, batallas de nave, coleccionables, etc. Por lo que sus 16 episodios, unas 16 horas de juego se hacen amenas en todo momento. Tiene la duración perfecta, un poco más y tal vez se hubiera resentido por la falta de mecánicas nuevas aunque el juego, de forma inteligente, no despliega todo su potencial hasta casi su final. La banda sonora licenciada, como ella apuntaba, es de las más potentes que se recuerdan en los videojuegos Evivan los 80. Evidentemente, si habéis seguido esta saga de películas o en este caso, sabemos perfectamente que Guardienes de la Galaxia por supuesto viene de Marvel, es decir, viene de los cómics pero sobre todo ha saltado a la fama del gran público en base a las últimas pelis de Marvel de hecho, dentro de un elenco de muchísimas películas de Marvel, Guardienes de la Galaxia ha conseguido, vamos a decir una personalidad propia por lo divertida, por lo gamberra que acaban siendo pero a la vez acaban siendo también muy profundas y muy potentes Dicho esto, un videojuego de Guardienes de la Galaxia yo creo que no era fácil diseñarlo, no era fácil ejecutarlo dentro de nuestro mundillo pero los compañeros de hoy en Montreal yo creo que han dado con la tecla ya que al final lo que tenemos que celebrar es que dentro ya de tantas sagas que se están intentando llevar vamos a decirlo, al mundo de videojuego como servicio pues podamos tener que este videojuego se haya mantenido dentro del más puro y estricto single player ahora para finalizar lo que sería el análisis de los compañeros de Mary Station voy a leeros lo mejor y lo peor y ya sacaremos nuestras conclusiones repito, de este bombazo de este pelotazo que se nos viene al Game Pass vamos a empezar por lo peor así luego por lo mejor nos quedaremos con un buen sabor de boca algunos elementos jugables especialmente en la exploración se repiten demasiado se echa en falta alguna habilidad adicional y en la parte final hay exceso de oleadas de enemigos ¿vale? esto sería lo negativo evidentemente, yo lo he dicho en infinidad de ocasiones en este canal no existe el videojuego perfecto y por supuesto este título no va a ser una excepción ahora vamos a meternos con lo mejor del videojuego que es aquí donde sorprende y es aquí donde brilla con luz propia la historia de los personajes drama, humor y todo ello está muy bien llevado el sistema de combate es sencillo pero funciona como un tiro es que a veces y permitirme este pequeño paréntesis aquí a veces es mejor un combate sencillo pero que realmente funcione ¿sabes lo que os quiero decir? hay algunos videojuegos que se intentan ir mucho por la tangente y al final con ello la acaban cagando otro de los puntos importantes nos comenta que es la variedad hay tanto combate como exploración minijuegos, batallas de nave y todo ello acaba siendo importante e interconexionado entre sí también nos dicen que la banda sonora se pone en duda incluso si es la mejor de la historia así que imaginaros el nivel y hay un grandísimo trabajo en la localización al español esto os lo he querido traer este pequeño fragmento vamos a decir de análisis de navegistación básicamente porque yo no he tenido el privilegio de jugarlo así que soy uno de los grandes vamos a decir entre comillas ganadores de haberme esperado un poco para poder jugar a este guardián es de la galaxia la verdad es que le tenía echado el ojo y he estado a punto de comprarlo en una de estas ofertas os lo digo he estado a puntísimo pero me ha venido un caudal de acúmulo de videojuegos tan contundente en estos meses de hecho os digo una cosa tengo el cyberpunk comprado también a un precio muy barato para poderlo disfrutar con el parche en esgame ya tengo el parche en esgame ahí es decir el videojuego lo tengo preparadito para jugarlo estoy acabando Horizon Forbidden Boys pero también tengo preparado el Denry y encima para echar más leña al fuego ahora los compañeros del gamepass me están diciendo que no te distraigas mucho que aquí te estoy colocando este pepinazo este guardianes de la galaxia luego dentro de otros debates que podemos tener dentro de otras cositas que podemos hablar el tema de la duración mucha gente se puede quejar uy es que es un videojuego solo 16 horas a mi me parece fundamental y maravilloso que los videojuegos duren lo que tengan que durar en base a lo que sientan los desarrolladores y por supuesto en base a la historia y a la narrativa sabemos que hay muchísimos videojuegos que fuerzan precisamente para que hayan más horas y al final se acaba sintiendo como un chicle estirado que acaba siendo incómodo encima creo que muy poca gente se puede quejar de la duración más sobre todo si lo juega sin coste adicional en el Xbox Game Pass que estoy convencido que muchísimos y muchísimos jugadores lo van a disfrutar a partir de este mes de marzo de esta manera antes de despedirme por supuesto vas a pediros vuestra opinión de todo lo que he comentado que os parece este super bombazo que os parece toda la información que os he traído me encantaría que pudiéramos seguir analizándolo hablándolo y debatiéndolo aquí abajo en los comentarios como siempre vuestro like vuestra opinión y vuestra suscripción importantísima en el canal si os ha gustado si os gustáis like cualquier cosa que queréis comentar como siempre sabéis que me encanta y nada más sigamos disfrutando juntos de los videojuegos hasta la próxima y nada más y nada más Gracias por ver el video.